Hola, soy la hermana Maru, misionera del Divino Maestro, y quiero compartirles mi experiencia de amor con ella, la Santísima Virgen, nuestra Madre Inmaculada. Con ella, al rezar el Santo Rosario cada día, contemplo la vida de Jesús, y me enamoro más de Él para en todo amarle y servirle. Desde los textos del Evangelio, en las bodas de Caná, ella me enseña la actitud del servicio desinteresado y hacer lo que Él nos diga. Además, en María, encontramos el consuelo en la lucha y en la dificultad. Es un bálsamo que siempre nos conduce hacia su Divino Hijo Jesús. No podemos dejar pasar el mes de mayo sin orar el Santo Rosario por toda la humanidad. Grandes bendiciones y mi oración. Yo rezo el Rosario de camino a la Facultad. ¡Hola! Nosotros rezamos el Rosario antes de dormir. ¡Adiós! En este día del mes de mayo, quiero compartir con vosotros una oración de la Virgen que siempre me acompaña. Es una oración que junto con el Santo Rosario es muy poderosa. La rezaban grandes santos como San Francisco de Sales, que lo hacía a diario, y también la rezaba la Madre Teresa de Calcuta. Invitaban a que la rezaran en momentos de emergencia, momentos de extrema dificultad. Ella dijo que nunca la había fallado. Esta es la oración del Acordaos o la oración de San Bernardo, ya que ha sido atribuida a San Bernardo de Clarabal. De hecho, en el momento en el cual la Virgen nos acogió como a sus hijos, ella nos aseguró que siempre va a estar con nosotros, que nunca nos iba a abandonar y que siempre nos iba a llevar de su mano. Por eso, en esta oración nosotros, aunque nos sentimos indignos, aunque no la merecemos como Madre, nos atrevemos a ponernos a sus pies y a presentarle nuestras súplicas. Por eso os invito a que la recemos juntos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos a atenderlas favorablemente. Amén. Esta oración es que es impresionante. Nos atrevemos a decirle, acordaos, y jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido haya sido abandonado de vos. Hasta tal punto de que le decimos que incline sus oídos a nuestras necesidades. Por eso os invito a rezarla hoy, y también os invito que en los momentos difíciles siempre acudéis a ella con esta oración. Yo rezo el rosario cuando voy camino del trabajo. ¡Feliz mes de la Virgen! Entramos ahora en el mes de mayo, en el mes de la Virgen María. Y nada, nos gustaría destacar sobre todo dos aspectos de la Virgen, y el primero de ellos es como Madre. Al final María es un ejemplo de Madre, de ese amor incondicional, que pase lo que pase, va a estar ahí. Te recibe con los brazos abiertos. Ese amor que solo te puede dar una Madre. Ese ejemplo de refugio y consuelo, que al final la Virgen sufrió tanto durante su vida, que podemos empatizar con ella, ver su dolor, y que ella también nos reciba con ese dolor y que nos acoja. Y luego también, bueno, en su mirada simplemente ya, pues en esa dulzura, en sus gestos a lo largo de esa vida, para nosotros es un gran ejemplo como Madre. Y luego, como segundo ejemplo, la vemos como sierva del Señor. Bueno, en ese fiat de María, en el sí, en su respuesta al don del Espíritu Santo, a tener al Hijo de Dios. Y bueno, es que esa gran entrega, ese sacrificio, es un ejemplazo a seguir. Y su pureza, el amor que tiene a los demás, al prójimo, como Dios te ama también, el amor que tiene a Dios, la relación que tiene con Dios. Y pues eso, es un ejemplo brutal. Y luego nosotras, como vimos a María en concreto, pues principalmente a través de la oración, cantando canciones de María, la salve, ese tipo de cosas, ¿no? Al final, y sobre todo, pues por supuesto, el rosario. El rosario al final nos ha ayudado mucho, pues enfocarlo, cada misterio ofreciéndolo por alguien o por algo. Porque al final, pues un hijo no le dice que no a una madre, ¿no? Entonces rezar a través de la Virgen ayuda muchísimo. Y luego también, por ejemplo, está la Virgen Peregrina, que bueno, es una Virgen que puedes tener durante un tiempo en tu casa y que pues tenerla ahí en tu casa y durante un mes, pues o durante un tiempecito, también está fenomenal. Y bueno, es importante tenerla presente siempre, pero ojo, el detalle que puedes tener el mes de mayo, pues detalles como llevarle flores o pues eso, rezar el rosario todos los días, luego así, es como, pues no sé, como el día de la madre que tiene, nuestra madre de la tierra, que haces un detalle con ella, pues el mes de la Virgen para tener un detalle pues con nuestra madre del cielo. Bueno, pues yo aprovecho y rezo el rosario cuando voy en el coche. Hola, somos una familia de siete hermanos y el mes de mayo realizamos el rosario por la familia. Hola a todos, soy Andrés Rubio y desde Málaga os recuerdo que estamos en el mes de la Virgen. El mes de mayo, un mes perfecto para que tengáis a la Virgen súper presente, le recéis, recéis rosario todos los días, le pidáis por la gente, por vuestros amigos, por vuestra familia, pedirle por vosotros también que no se os olvide y que al final ella es nuestra madre, ella es la que cuando nosotros conseguimos algo siempre está ahí para alegrarse o cuando estamos sufriendo siempre está ahí para escucharnos, para que le recemos. Por eso la tenemos que amar, la tenemos que querer y este es el momento perfecto para que ya lo vea.